Ay Luli La pastillita Voy a coger un humo, una nota loca Pásame la juca y échame la pastillita en la boca Voy a coger un humo, una nota loca Pásame la juca y échame la pastillita en la boca Hoy yo, hoy se bebe, hoy se rumbea Vamos pa' la calle que está buena Hoy todo el mundo va a beber Una noche de locura y el mundo va a bailar Mucha juca y mujeres duras, aquí no se vale pelear Ya estoy happy y medio borracho Al que se duerma le ponen los cachos Dice la farruco a las mujeres que llegaron los machos Hoy se bebe, se rumbea Vamos pa' la calle que está buena Hoy todo el mundo va a beber Voy a coger un humo, una nota loca Pásame la juca y échame la pastillita en la boca Voy a coger un humo, una nota loca Pásame la juca y échame la pastillita en la boca Hoy yo, hoy se... Quiero una nota que me lleve a Pekín Llegó el rey y no el de Berger King Estamos fuertes, sin ir al jean Sin paquete, llegale al swing Siete movimientos, ninguno repetido No eres mi sobrina, ni yo soy tu tía Ya tú sabes a lo que vinimos Después de un par de tragos de aquí nos fuimos Hoy se bebe, hoy se rumbea Vamos pa' la calle que está buena Hoy todo el mundo va a beber Voy a coger un humo, una nota loca Pásame la boca y échame la patita en la boca Voy a coger un humo, una nota loca Pásame la juca y échame la patita en la boca Oyo Ya Farro Poseemos toro Mafio Charo Farro Oyo La pastillita